Bueno, un saludo especial, hoy 8 de octubre, feliz aniversario, mi princesa hermosa, para mi Lenka Gabrieli, Sánchez Paz, el amor de mi vida, mi motor más grande, feliz cumpleaños, feliz 20 años, princesa. Te decíamos a ti, que los compras felices, te decíamos a ti, te hallo mi amor, te decíamos a ti, que los compras princesa, te decíamos a ti. Y que te vengan muchos años más, mi Lenka, mi bebé hermosa, mi princesa, y que vengan muchos años más, mi amor, para ti, mi amor, bello. Yo quiero que vengan cervezas, yo quiero que vengan cervezas, quiero que vengan cervezas, para celebrar un año más. Yo quiero que venga la torta, yo quiero que venga la torta, quiero que venga la torta, para que la puedas morder. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!